José Manuel Díaz, pregonero juvenil de la Semana Santa de 2015, cumplía con todas las expectativas depositadas en él con creces. Con el sentimiento unánime entre los numerosos asistentes de que el pregón había sido extraordinario, el joven cofrade, además de sorprender por su magnífica y elegante entonación no propia de alguien de su edad, fue capaz durante la hora que duró su discurso de emocionar al auditorio y transmitir vivencias personales llenas de sentimientos muy profundos. El pregonero además se mostró muy emocionado por la presentación de su amiga de la infancia, Ana Isabel Sevillano, que se atrevió a cantar la saeta que cuando eran niños, José Manuel siempre intentó que lo hiciera. En su pregón hizo referencias además de nuestras hermandades y sus titulares a la figura de la madre, a Marchena, a los jóvenes cofrades, a la fundadora de Santa Isabel, Madre Carmen, a su coro de la piedad, a su padre. Dar su corazón a Marchena ese era el objetivo del pregonero y lo consiguió sobradamente, al mostrarse tal y como es y transmitir no solo su amor por nuestra Semana Santa, sino por nuestro pueblo y tradiciones. Ya le he dado mi corazón a Marchena, que al fin y al cabo es lo que yo buscaba con esto y nada, espero que Marchena lo haya cogido como ella sabe y nada, que quede para los restos, que mi corazón se queda en Marchena. Te veíamos en el atril y te veíamos satisfecho de lo que estabas haciendo, te veíamos con un convencimiento impresionante, con un desarrollo de transmitir las sensaciones, las emociones y la verdad es que nos hemos quedado muy impresionados con tu pregón. Sí, la verdad es que una vez que ya he comenzado, ya he agarrado la atril y he dicho, esto ya es mío y ya ha sido empezar a disfrutar, vamos, al máximo y disfrutando, como vamos, como un niño pequeño, disfrutando. ¿Qué te han dicho tus padres? Como mis padres, la madre que te parió, la madre que te marió, ¿por qué me haces esto? Nada, tenía que hacerlo para mí ahora mismo, ser mis pilares en mi vida y es lo que siento verdaderamente, ¿no? Y es lo que tengo dentro y es lo que tenía que soltar. Impresionante también la presentación con esa saeta que te ha dedicado Ana Isabel, que yo creo que no te esperabas para nada, aunque tú siempre se lo has dicho de pequeño, pero tú no te esperabas en este momento quizás, ¿no? La cuarta de Ana me ha puesto los vellos de punta, porque sí es verdad que desde pequeñitos siempre estamos ahí intentando, yo he intentado con los demás cantes, mis amigos y ella, y ella es una de las personas que cantan estupendamente y que yo quería siempre que aprendiera a cantar y cuando empecé a cantar se me ha subido, vamos, para arriba el corazón, se me ha cogido el peso y digo, anda, Ana, vamos. Ahora que no voy a poder, ¿no? Que no voy a poder salir. La verdad es que a nosotros nos ha impresionado, como ya te decía, e incluso el transcurso del pregón, te has acordado de muchos momentos de tu vida, de tus padres, de tus familias que han sido tu cruz de guía, como tú mismo has dicho, y aparte de tu coro, ¿no? De tu coro, de todos los relacionados con realmente cofrades que desempeñas, ¿no? Sí, yo desde primera hora quería ser sincero, ¿no? Y yo lo que siento, pues, es lo que siento, ahí nadie me puede mandar y nadie me puede llevar. Y si siento que mi escuela de esa etapa es un pila importante, pues lo tengo que decir, si siento que mi coro es un pila importante, tengo que decir, y si siento que nuestro padre es un nazareno, yo veo a mi abuelo y pienso que es verdaderamente en él, echar la vida eterna, pues, tengo que decirlo. La presentadora del acto Ana Isabel Sevillano agradeció el trabajo de la tertulia, mostrándose muy emocionada por todo lo escuchado en el pregón de su amigo. Muchos nervios, pero vamos, que la presentación se ha pasado volando y disfrutando al máximo y nada, yo todo por mi amigo. ¿Ha sido muy difícil presentar a tu amigo desde la infancia? No tanto, porque, hombre, llevan muchos años que nos conocemos y creo que desde el cariño que han salido las palabras salen solas. Salen del corazón, ¿no? Desde luego. Ha sido una parte muy bonita lo que es esa saeta que te has cantado y que nos has cantado aquí a todos, porque al final la hemos vivido. Ha sido muy emocionante y como tú decías, era como que él te quería enseñar algo, ¿no? Y tú llegaste a aprenderlo, ¿no? Y llegué a aprenderlo por todo el empeño que puso en mí y al final la saeta se la tenía que cantar. ¿Y el pregón qué te ha parecido? Me ha encantado. Yo de verdad que he llorado y no podía parar de llorar y me ha parecido increíble, de verdad. La tertulia cofrá demostró su satisfacción por el alto nivel del pregón juvenil pronunciado por José Manuel y volvió a defender el compromiso de la juventud por nuestra semana grande. Teníamos muchas ilusiones depositadas en nuestro pregonero y la verdad no nos ha dejado diferente a ninguno. Ha sido comprometido, ha tocado temas sensibles de la sociedad, temas sensibles de las hermandades, del cristianismo y la verdad que ha tenido un poquito para todo. Ha estado a la altura, pero vamos, indiscutiblemente de todos los pregones que se han escuchado en estos 22 años de pregones que lleva la tertulia cofrá del llamado, ¿verdad? La verdad que sí, como te decía, cada año es un nuevo reto, cada año ellos mismos nos lo ponen más difícil porque hay que ir superando el listón que dejan el año antes y la verdad que nosotros encantados tanto con la resolución del pregón como la aceptación por parte de la gente que como hemos podido hablar hace un momento están súper emocionados, han pasado un rato sensacional y la verdad que nos ha gustado, nos ha gustado. Como decíamos al comienzo de esta retransmisión, las juventudes nos vienen empujando bastante fuerte y lo que se ha escuchado aquí hoy en este salón de pleno yo creo que lo demuestra bastante, ¿verdad? Siempre y además lo comentaba Manolo en la recepción del llamado de plata del galardón que también entrega la tertulia y la verdad que la juventud viene empujando y son 22 años ya en el que se ha visto esa evolución de esa juventud que sigue siendo comprometida, que sigue manteniendo vivos los grupos jóvenes, los grupos de priostía y el interior de las casas de hermandades y que como bien ha dicho Manolo sigue empujando. Entre los familiares del pregonero destacaba una palabra, orgullo. Imagínate cómo me siento después de escuchar las palabras, de verlo pequeño y verlo ahora con 19 años, diciéndote un pregón, escuchando ese pregón y que tú llegabas un momento que con las miradas le estabas diciendo, José, para, para que no me voy a poder levantar de aquí, tío, para que no me voy a poder levantar de aquí. A mí me ha encantado, no sé ya si es como padre, cada uno lo ve de una forma distinta, yo no puedo, nada más que puedo decirte eso, estoy súper orgulloso de él, súper orgulloso de él, vamos, yo estoy súper orgulloso de él desde niño, pero cada día que pasa, cada día que se va haciendo mayor, esos conocimientos que va adquiriendo, esa forma de ser, que tanto yo creo que la madre y el padre, pues ponemos un poquito, pero es que es mi hijo y es genial, y es genial. Además, como él ha dicho, es que ha sido su cruz de guía, tiene tus defectos y tus virtudes y orgulloso de llevarlas además, además de esa vivencia que ha podido vivir desde pequeñito contigo en la hermandad de la Veracruz. En la hermandad de la Veracruz desde pequeño, recuerdo que me lo llevaba junto a la mesa de el ensayo de la esperanza, recuerdo que me lo llevaba de Nazareno pequeñito, recuerdo eso, todo ha venido, todo ha venido, cada vez que él iba hablando, todo ha venido, pero lleva un momento que digo, vamos a ir, parame ya, parame ya, que es que no me iba a poder levantar, que estoy ya que, vamos, y después otros momentos muy, 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 muy emotivos, creo que para, no solo para mí, sino para la familia, para la familia, es con la imagen del Cristo San Pedro, con la imagen de nuestro Padre Jesús, recordando a los abuelos, no sé, es que ha dicho tantas cosas en tanto y que nos ha dejado todo maravilloso. Ahora es momento de empezar a asimilar todos estos momentos, porque todo esto te llega, te llega, te llega como si fuera, lo vives en el momento, pero después tienes que como que relajarte y empezar realmente a pensar en todo lo que ha dicho. Exacto, yo creo que también eso es importante, yo creo que es un pregón, o por lo menos desde mi punto de vista, yo voy a hablar desde mi punto de vista, creo que es un pregón que incluso leyéndolo, cuando lo lees, cuando lo escuches de una segunda vez, sacarás algo nuevo, cuando, no sé, porque es que ha sido tanto bombardeo de cosas, para mí, de familia, de recuerdos, de que yo no llegaba una cosa cuando venía otra, y entonces yo creo que cuando yo lo vea una segunda vez, cuando lo vea una tercera vez, cuando lo lea, que ya te digo, que te lo dije antes, no había visto nada, pues yo creo que lo iré asimilando todavía mucho más, pero que ahora ha sido todo un bombardeo de cosas que, bueno, que me ha dejado flipando, no sé, como padre, como cofrade, como de todo, me ha dejado estupendo. El acto del pregón juvenil concluía con la entrega del llamador de plata a Manuel la Bella, reconocido así por toda una vida dedicado y volcado en nuestra Semana Santa y hermandades. José Joaquín Carmona presentaba el homenajado de este año destacando su trayectoria personal, familiar y profesional, y agradeciéndole su trabajo para hacer posible, decía, uno de los momentos más emotivos que ha vivido Marchena en el mundo cofrade, la coronación canónica de la Virgen de la Esperanza, mientras Manuel la Bella era hermano mayor de la Veracruz. El galardonado, además de denominar como increíble al pregón de José Manuel Díaz, quiso compartir su premio con todos los que trabajaron con él por hacer posible dicha coronación. Un pregón increíble, donde ha estado todo encima del ambiente, se ha visto lo que la gente joven hace, como mira nuestras tradiciones, nuestras devociones. Yo he estado emocionado todo el tiempo porque ha sido un pregón de una altura increíble. De hecho, lo comentaba hace un momento, no eres el único que ha estado emocionado porque aquí nos ha emocionado mucha gente, se escuchaba un lloriqueo. Ha sido además manteniendo un nivel artísimo todo el tiempo, sin floritura, sino exponiendo con el corazón encima de la tri, como digo yo. Ahí ha estado de verdad lo que es un cofrade de Marchena. De hecho, es que nos ha transmitido precisamente lo que él quería decir. Claro, yo le agradezco siempre a la gente que diga lo que tienen que decir, lo que saben decir. Y este niño, y digo niño, porque es que es mi niño, es que es increíble lo que ha dicho. Es increíble y cómo lo ha dicho. Bueno, y del llamado que decirte, si es que tienes un currículum encomiable. Bueno, no, los currículum pasa como esto, es cuestión de tiempo. Ya me decía un profesor mío que la juventud es una enfermedad que se pasa con el tiempo. Pues todo lo mismo, el currículum va engrosándose con el tiempo. Bueno, pues mi agradecimiento a la tertulia y a la tertulia y a todos los que están alrededor de este mundo de nuestra Semana Santa, porque me tiene mucho aprecio y, en fin, y han pensado en que tendría que tener este galardón. Yo le digo a los compañeros que he visto de aquellos tiempos que ahí va un pedacito de cada uno de ellos, porque nada en la Semana Santa se hace por uno solo, nada. Tenemos que estar todos y cada uno cumple su papel. Y el que hoy es espectador mañana es Nazareno y el que es nadarero pasado resulta que es armado de una centuria y así se ha decidido a mí. Es un recorrido que hacemos durante. Claro, es nuestra fiesta y tenemos que defenderla.